O sea, yo creo que la incidencia de cáncer aumentó muchísimo en toda la región. Yo creo que el cáncer se da por mutaciones, que son, digamos, alteraciones genéticas que producen que una célula empiece a crecer o proliferar, como lo decimos nosotros, ¿cierto? Nosotros sabemos específicamente por qué acá en esta zona está ocurriendo eso, pero creemos que hay, digamos, alteraciones medioambientales o algo medioambiental que está generando que haya mayor incidencia de cáncer en nuestra región. Algunos hablan de factores predisponentes como la dieta o algo así, ¿puede ser? Sí, también, exactamente. O sea, dentro de eso está la parte de la dieta y lo medioambiental, ¿cierto? Esto ha variado mucho en estos años. Yo creo que eso predispuso a que realmente la incidencia de cáncer de tiroides aumente mucho en nuestra región. Ya de por sí es una... ya tenemos mucha patología tiroidea, ¿cierto? ¿Se habla de algún porcentaje? No, porcentaje real acá en Formosa no lo tenemos hecho todavía. Lo que sí estamos trabajando con la doctora es justamente para sacar esos porcentajes que yo creo que para el año que viene vamos a tener datos reales del porcentaje que hay porque estamos trabajando mucho sobre cáncer de tiroides en el sentido de tanto de promocionar, digamos, la evaluación de los pacientes como también, digamos, formar a los profesionales en lo que es cáncer de tiroides desde hace un par de años. ¿Cómo hacemos para defendernos, entre comillas, si se me permite el término, del cáncer de tiroides? Yo creo que es lo que estuvimos viendo ahora, que cuando hacemos el relevamiento o hacemos las planillas, para que entienda la gente, hacemos las planillas de cada paciente en la pregunta si le tocaron alguna vez el cuello, más del 94%, 95% dicen que nunca le tocaron el cuello. O sea que yo creo que tenemos que volver a la educación de que patologías que son muy, digamos, de mucha frecuencia en nuestra población, tenemos que buscarlo. O sea, así como el médico generalista o el médico clínico le toma la presión al paciente y lo interroga, no le lleva nada de tiempo palpar el cuello porque si llega a tener un nódulo, por lo menos, aunque no va a ser un nódulo temprano, digamos, lo podríamos pescar. Doctor, ¿y qué aporte podría hacer la medicina nuclear en esta problemática? La medicina nuclear para nosotros es muy importante en el tratamiento del cáncer de tiroides porque el cáncer de tiroides, la mayoría de los cánceres de tiroides son yodo radiactivos sensibles. O sea, que si toman yodo, si toman el yodo que está marcado, le ponen el material radiactivo en el yodo, está unido al material radiactivo, la célula esa la toma y se autodestruye. Se destruye, no se autodestruye. Se destruye, entonces para nosotros la medicina nuclear es un arma muy importante en el tratamiento del cáncer de tiroides. De allí la importancia del hospital de medicina nuclear en construcción. Sí, 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 totalmente. Totalmente porque no solamente para lo nuestro, sino para muchísimos de los estudios, inclusive cardiológicos y todo eso, son muy necesarios. Nosotros lo necesitamos porque es un escalón importantísimo en el tratamiento del cáncer de tiroides. ¿Y cuál es la posibilidad de superar un cáncer con tratamiento nuclear? Y es alto.